No sé que la vida te ha tratado mal, que no te ha dado una persona que te sepa mal Pero es real esto que siento y aprovechando el momento te lo voy a confesar Usted ha logrado que yo sienta lo que nunca había sentido Quisiera llevarla lejos a un mundo donde no conoce pa' que se venga conmigo Ya que a su cuerpo me siento adicto está ocupando el 100% de mi mente Déjeme explorarle su cuerpo para que cuando... Saludos mi gente, el Alfa compró un Bugatti y Molusco lo sabe Mi gente, Molusco felicito al Alfa por haber adquirido este vehículo Pero muchas personas han estado diciendo que esas felicitaciones del señor Molusco han sido de manera hipócrita Y explico el por qué Saben muy bien que hay un dicho que se dice mucho que se llama Dios te lo deje disfrutar, Alfa Eso se lo escribió Molusco al publicar la foto y confirmar de que precisamente el Alfa había comprado el bendito Bugatti Dice así lo que el señor Molusco escribió que ha sido criticado de manera muy fuerte Dice así Oye mano, que bueno, parece que oficialmente el género urbano tiene su tercer Bugatti Dios te lo deje disfrutar Ahora, a mi me recordarán como la motivación que necesitaba el pana para montarse en esa máquina Mira Molusco La única motivación que tiene el Alfa Juan ha tenido el Alfa para montarse ahí ¿Tú sabes cuál es? El mismo Y podríamos decir que Bad Bunny y Anuel ¿Por qué digo Anuel? Porque Anuel fue el motor Fue el motor de arranque de que el Alfa se comprara ese carro Si no hubiera sucedido todo lo que sucedió El Alfa fácilmente no lo hubiera comprado con la prisa con la que lo compró Lo iba a comprar Porque hay una persona llamada Bad Bunny Que fue el primer artista urbano latino que se lo compró El mismo que el Alfa compró Miren, nosotros nos sentimos, los dominicanos Como que fuimos nosotros mismos que compramos ese carro ¿Saben por qué? Porque personas como Molusco Pero sobre todo como un tal llamado Chente Chente y Trash Que es un humorista que se metió a la comunicación Es como un fautomata Como un fautomata que se metió a la comunicación Y a hablar de temas urbanos Él no es muy malo Él es bueno Pero Ese tipo Porque eso es lo que quiero decir una cosa Vamos a criticar más A Chente Quien puso por debajo a los dominicanos Que el propio Molusco Molusco es En cierto modo Una víctima de la adicción Que tienen muchos youtubers Muchas personas que están ganando dinero A través de YouTube Por los views Si Por hacer videos mayores de 8 minutos Que 20 minutos Que si la retención de público De un 50% Es la mejor que puede ocurrir Que eso te va a generar miles y miles de dólares Molusco es eso Es una persona que está enferma Está enferma de qué? Está enferma de los views Y eso se trata Eso se trata Es difícil Es muy contagioso Porque hasta uno mismo Ha sufrido de eso Así que Molusco Te habla El que más Ha tenido adicción con eso Con los views Toditos Y hemos metido la pata Bueno, no tanto como tú No tanto como otros Pero la hemos metido En algún momento Por nosotros Querer más view Que informar Que ser realmente Los que somos un medio Molusco Recibió Crísticas fuertes Al ser Di que la supuesta motivación No Molusco No, 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 no Bájate de ahí Que realmente Tú no fuiste la motivación Tú fuiste Una de las personas Que puso en duda El Alfa Compró ese carro ¿Por qué? Siempre Te has Arrecostado De decir De que el Alfa Compró De que el Alfa O sea De que tú llamaste El dealer Porque Porque estaban diciendo Que no, que no lo compró Y para confirmar No, brother Si realmente tú creías Que el Alfa lo compró Ese mismo carro rojito Que tú estás viendo ahí Si realmente tú confiabas En que el Alfa lo compró ¿Por qué? Carajo Tú llamaste O sea Es como que me digan Eh Mira El cielo es azul El cielo cuando está despejado Cuando no va a llover Es azul No, pero yo quiero mejor Coger un cohete Y subir allá arriba Para ver por qué Bendito O para confirmar Si realmente es azul Cuando uno está allá arriba Y uno es verde Es lo mismo Es como que Él no estaba seguro Porque si estás 100% seguro No llamas al bendito dealer Y mucha gente Como él dice No Eh Yo lo hice Porque yo hago lo que quiera Con mi contenido Correcto Está bien Pero no te venda Como que tú eres Un Vamos a decir No te ponga Como que tú eres Un verdadero Eh Apoyo Del movimiento urbano dominicano Que no Que simplemente Molucco está haciendo pila de View Hablando del Alfa Otro asunto Lápiz Consciente Lápiz Consciente Subió algunas publicaciones Eh Diciendo Apoyando al Alfa Diciendo que con los dominicanos No se puede meter El dominicano Lo más bacano Lápiz Consciente Haciendo un apoyo Al Alfa El jefe Pero quien fue el primero Que empezó A admitir Y a confirmar Esto fue Farruko Que subió Este pequeño corte Que no tiene nada de sonido Donde se ve la caja No se Si que carajo Trae eso Pero Parece como que trae El manual Las llaves No se Algo trae Esto Y dijo así Farruko Ay bobo El brother se burló 2021 Abusador Alfa Felicidades Que irta plata Bandera dominicana Bandera puertorriqueña Saldina en lata Tu dices feliz Porque Por ti Eh Después Me lo prestas Pa un domingo De teteo Dios te bendiga Manito Y te lo deje disfrutar Usted es un fajón Líder Tengo a alguien Esperándolo En el aeropuerto De las Américas Como a Majuana En mano Pa que se lleve Un souvenir Para el viaje Hace frío en España Aquí volvemos Con lo de Eh Dios te deje disfrutar No se si en Puerto Rico Osea lo que estaban diciendo Dicen que no Que esta frase Dicen que Dios te deje disfrutar En una fase Yo no se si en Puerto Rico Los puertorriqueños La utilizan con Buenas intenciones No se Pero en RD Eso de Dios te permita Disfrutarlo Y mas cuando viene De una gente Como Molusco Pues no se Yo se que Molusco Le hubiera gustado Que no lo compraba Porque así como La alfabora se reivindicó Molusco Molusco Llamo Para saber Si no lo había comprado Y ya lo compró Osea Debería Molusco Volver a llamar Si Deberías llamar Molusco De manera profesional Te lo pido Llama Porque así como Tu llamas Así también Uno dice Mi elquina Pues también Molusco Así como nos convenció De que no lo había comprado Así también nos va a convencer De que Si lo compró Entonces El ya dio por un hecho De que el alfa lo compró No se Si llamó No se si se comunicó Ustedes pueden ayudar Con eso Pero el punto es que El alfa ya está Con su carro Allá en Miami Y va a salir tema nuevo El caso Bugatti Creo que se llama Bugatti Bugatti Si que le tiró Fuertísimo a Molusco Molusco se burló Dice él Que no se siente Molesto Pero volvemos Con lo mismo Hace un video Un título Molusco le responde Al alfa Molusco Somos youtubers Yo tengo más tiempo Que tú en esto Creo que tengo más tiempo Que tú en esto Y desde que tú Me diste a youtube Que la gente está hablando Mucho de ti Por lo menos Aquí en RD Estás Adicto A los views Loco Solo en Ah loco Dilo Clip bait Por todos lados Hay que admitirlo Si Tú haces click bait Tú a la gente Lo enganchas Y más hablando Del alfa Porque dime Cuando Molusco Ha tenido un problema Con algún artista De Puerto Rico Que yo conozca O que ese artista Sea una persona Que realmente importe Porque En algún momento Algún problema Ha tenido Pero un artista De importancia ¿Cuál? Pero Dominicano No se olviden de Chente Chente fue El que realmente Acabó Que el dominicano El alfa No es un mainstream Mi gente ¿Cómo que el alfa No es un tipo Que está El alfa está por debajo De los 200 artistas Más escuchados En Spotify ¿Ustedes creen que es fácil? Que en el mundo Hay más de ¿Cuántos? 7.8 mil millones de personas Y él está entre los 200 Mi gente Ustedes están escuchando Ustedes están escuchando 7 mil millones de personas Y este tigre Está entre los 200 Por debajo de los 150 Creo que estaba En los 149 La última vez que revisé Podríamos Podría Urbano DR Aquí Buscar la información Y ver en qué nivel En qué posición Está el alfa A nivel de De streaming En Spotify Porque hay que ser sincero Mi gente El alfa Es un artista Es un artista Que ha hecho todo Por consagrarse El alfa está En las 170 A nivel mundial ¿Eso es ser Un artista Que no está En el mainstream? Yo creo que sí Yo creo que sí Creo que sí Claro que sí Un artista Con más de 18 millones De orientes mensuales Oye Gente Mencióname 100 artistas Puertorriqueños Que tengan años 50 O 25 Que sean de la música Urbana Que tengan más de 18 millones De orientes mensuales Y no es menos Preciando los puertorriqueños Los puertorriqueños Son los número uno Pero Vamos a ver Si esos artistas Que están por encima Pueden comprarlo No Porque yo creo Que cualquier artista Que esté recibiendo Casi 20 millones De orientes En Spotify Mensual Puede comprarse O pueden disponer De comprar uno Pero nada Suscríbanse al canal Denme gusta Y vengan a la caja De comentarios Y dejen su opinión Acerca de todo esto Lo que hemos hablado En este video Así que ya saben Mi gente Hasta la próxima